Miren, este chef es de que uno medio saca algo y ya anda viendo. No me había dado cuenta. Voy a bajar nuestra botella, mi hermano. Que aquí el gran pichingón tenemos de botella. Venga, ustedes cómo vienen. Así es la cocina de todos en la casa. Estamos listos para cocinar. ¿Qué vamos a preparar hoy, chef? Niñas, hoy les traigo una receta, pero deliciosa. Es de mis combinaciones favoritas. Vamos a hacer un lomo de cerdo, completo como tal, con cerveza y manzana. ¿Qué les parece si vemos cuáles son los ingredientes que vamos a ocupar? Ok, veamos. Así que veámoslos. Watchemos. Miren, vamos a ocupar lomo de cerdo. Yo traje una libra, pero ya van a ver cuántas porciones alcanza. Una libra va para uno o dos. También vamos a ocupar azúcar, cerveza oscura. Es importante que sea oscura porque para cocinar debe tener una consistencia como que bien fuerte el sabor. Entonces las cervezas oscuras, lo que la diferencia de las demás es que son como que bien intensas. Muchos las sienten dulces, otros las sienten amargos, pero ya cuando lo cocinas es lo que predomina la intensidad de la cerveza. Y se pierde el alcohol, ¿verdad? Siempre y cuando se evapore pierde todos los alcoholes, entonces no hay ningún problema. Vamos a ocupar sal, pimienta, aceite, pimientos amarillos, cebolla morada. Ahí están, mira. Una libra de lomo de cerdo, también dos manzanas, una cerveza, una cebolla morada, pimiento amarillo, sal, pimienta y azúcar. Ok, ahí los estamos viendo, miren qué bonito el chef, ya lo picó. ¿Ese es el chile morrón? Ese es el pimiento amarillo, exacto. Ok, nosotros los salvadoreños, chile morrón, cuando sos chef, pimiento amarillo. Ajá. Chile morrón. Chile morrón, como ustedes quieran llamarlo. Un chile morrón o un pimiento. Miren. Yo me imaginaba el cerdo así como mordiendo la manzana. Ah, así pensé que lo íbamos a hacer. ¿Sabes que los cerdos no se pueden hacer así? O sea que eso nos engañan en las películas. Sí, porque no son cerdos, son lechones. Ah, lechones. Ah, disculpe. Los lechones, ¿y sabes por qué se llaman lechones? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un cerdito y un lechón? Ajá, díganme ustedes que se imaginan. Está más tierno. No, si lo no sé. Sí, o sea, sí, pues, está más tierno, pero los lechones como tal se llaman lechón porque solo consumen leche. Ah. No han probado absolutamente nada más que leche, entonces la carne es muchísimo más suave, el rigor mortis que tienen también no les afecta tanto. ¿Excuse me? El rigor mortis es, digamos, cuando yo vengo aquí ustedes sienten como un rigor, se ponen tensos, entonces ese es el rigor. Cuando yo vengo a ustedes se ponen tensos. Ajá, entonces es el rigor mortis cuando ellos sienten que los van a matar, mientras cuando son lechones, digamos que no tienen como la idea de que van a eso, porque hay granjas en las que pasan como que los riegan y todo, es un gran proceso, entonces ahí van como relajados. Ah, y es por eso que la carne es suavecita. Ajá, de lechón. Que solo la pellizcan así. Ajá, ajá, exacto. Por eso la hamburguesa de lechón es lo máximo. Nunca le he probado. Nunca he probado una hamburguesa de lechón. Esa parte de viajada adinerada. Ay, va a creer. Bueno, lo que les quiero decir es que ya tenemos acá, esta es la costra de donde cocinamos el cerdo, que no le agregamos mucho aceite, porque el cerdo como tal tiene un porcentaje de grasa bastante grande. Entonces, esto nos va a servir para hacer nuestro complemento. El cerdo ya lo tenemos bien cocido. Yo puse el lomo, el lomo entero, y ya luego le hice un corte mariposa, ¿sabes? Eso para que se cociera todo. Ok. Porque si lo dejamos, digamos, así como tal, no. Sí, quedaría como muy gruesa. Esa es la carne que mejor deben de cocerse. Sí, tienen que estar cocidas igual que el pollo. Exacto. Entonces, ahora vamos a hacer el complemento, que son las manzanas, y las vamos a llevar. ¿Por qué no escogí una manzana roja? Porque la manzana roja es muy porosa, ¿sabes? Sí. Entonces, si las pones a cocinar, hay problema de que la consistencia se haga un puré, y obviamente es el momento de presentación. No nos va a aportar nada, y es demasiado dulce. La manzana roja, sí, muy, muy dulce. Yo no sé si ustedes habían notado esa diferencia. Yo soy más fan, fíjese, justo de esa manzana, porque a veces la verde la siento muy ácida. La roja no me gusta mucho, entonces aquí siento que está como el equilibrio. El equilibrio, exacto. Y esas, Chef, siempre vamos a buscar poder caramelizarlas. Sí, en algún momento sí, pues, porque todas las frutas caramelizan al final, todas, todas. Por la fructuosa. Exacto. Estoy aprendiendo cómo usted corta las manzanas, fíjese. Me he quedado, pero, Ida, ¿ese corte cómo se llama? Estas son en hojas. ¿En hojas? Ajá, ajá. Ah, hojitas. Qué bonito, ahí está, mire, importante. Bueno, este tipo de manzana. Dele, pues. Va a ver si aprendí. Ay, qué miedo. Cuidado. Cuidado. No se preocupen que si se cortan, pues, ahí tenemos. Tenemos seguro aquí en el canal. Tenemos seguro y tenemos el botiquín. Sí. Exacto. Para que no tenga miedo. Ahí está. Alegamos la cebolla morada. Alegamos un poco de cebolla morada y ya listo. Vamos a agregarle un poquito de grasa también. Un chorrito. Un chorrito. Ay, qué rico huele. Sí, ya se comienzan a sentir la combinación de olores. Chef, qué rico huele, de verdad. De verdad. Te lo juro que sí. Huele delicioso. A mí me fascina ese sabor. Se quedó bien lenta, niña. Sí. Bueno, ya casi terminamos aquí, pero no se preocupe. Va, y este último, ¿cómo hacen, chef? Porque a mí cuando ya me quedan. Hay que ponerlo al otro lado. Ay, yo. Ay, Pame, cuidado. Ah, así era. Toda mi vida quise descifrar el secreto y no podía. Así dejamos el último pedazo todo gordito. Ajá. Ajá. Sí, pero solo le das vuelta y ya. Entonces aquí dejamos y agregamos ahorita un poquito de pimienta nada más. Recuérdense que para sazonar este producto solo hay que agregarle al lomo sal, pimienta. No hay que agregarle ni consomés ni nada, sino que tal cual para que su sabor sea el adecuado. Ahora que ya está así, vamos a agregarle la cerveza. Cerveza oscura, dijo usted. Oscura, es importante que sea oscura. Ok. Súper importante eso. Porque es la más dulce, ¿verdad, creo yo? Sí, y es la más fuerte. Como les estaba comentando, es súper, súper fuerte. ¿Me sentí el olor? Sí, se siente el olor, ¿sabes? Es verdad que se siente súper rico. Un olor bastante concentrado. Yo no me imaginaba tal vez cerveza con manzana. Ajá. No lo había puesto, pero yo estoy segura que la combinación con la carne del cerdo va a quedar muy buena. Queda deliciosa, de verdad, súper, súper deli. Y el azúcar ahorita. Aquí tenemos un poquito de azúcar, vamos a esperar a que empiece como a... A hervir. A romper el borde, exacto. Y ya, eso nos va a ayudar a caramelizar. O sea, si ustedes quieren que sea como que más rápido el proceso, pueden agregarle harina suave, o harina de trigo, o harina todo uso, que son los nombres como que más se conocen. Hacen un rux y listo. Y acá lo podemos tapar, ¿o no? Sí, 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 lo pueden tapar y listo. Para que herva más rápido. Ahí está. Ay, miren qué rico. Esto ya está 100% cocido. Es cierto, ya lo tengo cocido porque se va a ir que una hora, hora y media, hasta dos horas, porque no les recomiendo que lo pongan como a fuego alto. De una sola vez. Ni en aceite. Ni en grasas como añadidas, porque si lo hacen, lo que va a pasar es que va a quedar o seco o la cocción no va a ser la adecuada. Entonces ya así teniéndolo tal cual, pues la cocción es súper rica. Algunas personas cocinan el cerdo que primero lo ponen a cochar y luego lo ponen como a dorar. Mira, eso sí, no me parece lo adecuado y cuando lo hablas como en términos culinarios tampoco, porque todo el concentrado queda como en el caldo. Ok. Entonces aquí se absorbe, vuelve a absorberlo el cerdo, entonces ya te queda tal cual. Si lo haces como así, como que es para sopas y consumirlo en sopa, pues. Porque te queda el caldito. Porque queda el caldo. Pero si no, botas como que todas las vitaminas, minerales que te puede llegar a aportar y ya. Ah, ok, bueno. Estás consumiendo nada más como cartón, podemos decirlo. Sí, porque yo había entendido que era para... Es cierto, hasta el pollo. Hay gente que lo pone a hervir primero y después... Y después lo dola porque así dicen de que por lo menos uno está súper seguro que eso te va a quedar bien cocidito. Ya vamos a ir montando, ahí tenemos ya el complemento. Miren qué rico el chef hizo papita en cuadros. Sí, hicimos papitas ahí, lo cortamos bien bonito ahora. Y esa zanahoria también. Sí, pusimos una zanahoria ahí para que lo puedan poner. Sí, ¿por qué no colocó ahí mismo el chile morrón? Porque vamos a esperar para que nos quede crocante, vamos a esperar un momento. Ah, ok. Ajá, se pone fresco. Es bien rico el chile morrón. A Pame le encanta. A usted ya me contó que... Probálo así bien rico. Por su sobrinita, ¿verdad, Pame? Te lo juro, probálo. ¿Cómo falta el beso? Es dulce. Sí se ve bien, ¿verdad? Yo pensaba que no, pero... Con miedo de probar el chile morrón. Y he probado tacos de ojo. Ajá, cabal. Ah, sí, ajá. Ahí está. Ya casi, mira, vamos a montarlo acá. Esas manzanas han de saber, delicioso. Ah, yo pensé que lo iba a volver a poner. No, porque ya está 100% cocido. Sí, mire, si ve ahí una parte pellicadita, es que Pame no pudo resistirse. No pudo resistirse. Es que yo pensé que lo iba a poner. ¿Usted pensó que iba a ocultar la realidad de este programa? No. Sí, pensamos que lo iba a hacer, Chef. Que siempre le quitamos la comida. ¿Pensaron que les iba a ayudar? Pues no. No. Vaya, miren, acá ya lo tenemos casi, casi que listo. Y esta es la salsa que les comento. Si pueden ver acá. ¿Cómo sabemos cuándo va a estar? Mira, ya estuvo, porque esto de verdad ya está cocido, entonces ya tenemos como la consistencia. Ya tenemos burbujas. Todo, todo, sí, ya rompió el borde. Y todo esta cosa, o sea, todo, aunque no lo cosas al 100%, podríamos decirlo, para que nos quede como puré, esto ya está cocido. Y la costra que teníamos ya se convirtió en la salsa. Entonces ahí está todo el sabor. Si ustedes quieren que le quede más espeso, pueden agregarle o azúcar o pueden agregarle harina. Si no, pueden dejarlo así tal cual y solo ponerla, digamos, ¿qué? La fruta. Sí. ¿Pueden ser peras? Ya pregunta ahorita. Sí, puedes ponerle peras. Puedes ponerle peras. Ah, bueno. Que las peras son muy buenas también. Esas no son porosas. No, las peras no. Obviamente las verdes, pues, pero también esas son las chinas, que las chinas sí son como la manzana roja, un poco más porosa y listo. ¡Qué rico! Y huele de verdad delicioso. Sí, eso huele espectacular. Ese olor de verdad es riquísimo. Me dan ganas de hasta meter un pan en la salsa. Sí. Te cae, Eli. Es que la salsita huele súper rico y a mí me impresiona que con una cerveza podés hacer una salsa. Y obviamente sin alcohol, ¿verdad? Porque todo eso se pierde. Ajá, ahí está. Entonces, ahí tienen ya la salsa súper rica, lista también, para que ustedes puedan armarla y vean cómo corre todo eso de delicioso. Se lo vamos a poner encima para que quede crocante. ¡Guau! ¿Cómo así? Ahorita traigo la cuchara. Yo con la mano. Sí, yo iba aquí, mire. Ay, no, qué barbaridad. Qué barbaridad. Ya íbamos aquí, mire, a hacerle así. Ajá. Ya están apartando, están apartando. Ajá. Mire qué bonito. Ay, mira. Sí, verdad. Y si nosotros lo ponemos se va a ablandar mucho. A ablandar mucho, exacto. Ah, pues tiene razón. Entonces, ahí están todos los sabores, colores que ustedes pueden tener en su cocina. Así que, nada, ahí les mostramos cómo pueden hacer un humito de cerdo diferente y con mucho sabor. Y esa manzana que está deliciosa con cebolla morada. Sí, qué rico. Un sabor como algo dulcito, me imagino, y bastante bueno. Sí, algo agridulce, ¿sabes? Es porque aquí se coció en la costra, entonces tiene todo el sabor del cerdo. Qué delicia. Para que usted haga algo diferente, si tiene algún cumpleañero durante esta semana, para que también le pueda cocinar delicioso cerdo y manzana. Las combinaciones perfectas. Y que le gusta el cerdo. Sí, ingredientes, la verdad, que uno encuentra rapidísimo y económicos también, como la manzana, la cebolla morada, un poquito de chile morrón, papa que le puso ahí para acompañar al chef, y el lomo de cerdo. Así que esperamos que les sirva mucho la receta, ya la publicamos a través de nuestras redes sociales también. Gracias, chef Carlos Roque, como lo encuentran en redes sociales. Carlos Roque.chef en Instagram. Ok. Ahí estamos. Perfecto, ahí lo pueden buscar y preguntarle todo. Así como yo le pregunté, ¿puedo hacer compras? Usted también le puede preguntar. Que se pueden ponerle vino blanco, pueden ponerle vino tinto, así. Ah, pues. Todo. Yo, ve, de todo un poquito, siempre el chef nos soluciona. Mil gracias, chef, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, niñas. Gracias a ustedes. Y bueno, ya vamos a probarlo, y en casita usted también práctiquelo. Con eso nosotros vamos con más de Ola. Vamos a probarlo ya. Voy a travesir. Gracias.